Robático, felicito también a Cavi por la caracterización, espectacular, una genia. El vestuario también, súper lindo, bien prolijo, de acorde a la máscara, León. Encontré muy valiente de tu parte venir con este montaje, porque no es fácil, porque es muy rápido, es muy dinámico. Tiene que tener una energía allá arriba, y esas cosas me faltó, León. Yo creo que hay que seguir trabajando. León, a ver si... Bueno, vi problemas con tiempo al principio, vi el lift ese que nos salió, que fue una cosa muy extraña. Bueno, y me pareció sobre todo, sobre todo, me pareció más grave fue la falta de energía, León, porque era una coreografía muy power era. Y no sé si vos supiste interpretarla de la altura que estaba, en tema energía, ¿me entendés? Me pareció que la música estaba allá arriba, los pasos, y vos estabas más tranqui. Me pareció que faltó muchísimo más energía de tu parte, y como coreografía me encantó, pero creo que vos no supiste agarrarla a la coreografía, hacerla tuya y guardarla en el bolsillo. ¿Me entendés? Así que fuerza, León, a seguir trabajando, no bajes la guardia. Si te cuesta, redobrar el horario, trabaja más. Vamos. Muchas gracias, voto secreto del maestro Maí. A ver, Lali, ¿qué le ha parecido? Por favor, adelante, cuéntenos. Bueno, no me apures, Kike, siento que me apuras. ¿Cómo estás, León? Hola, Lali, súper bien. ¿Bien? Hoy estoy... ¿En qué personaje estás? A mí me gusta, me gusta mucho la máscara. ¿Sí? ¿Qué te gusta la máscara? ¿Tenching Gary o qué? Me gusta lo que hace la máscara con el personaje. No me acuerdo el nombre del personaje. ¿Viste la peli? No, me gusta la peli. Sí. Vos sabés que, León, con mucho respeto, yo tengo diferencia con respecto al profe Robson, con respecto a la interpretación. Yo sé que creo que, en cuanto a interpretación, estuviste en el personaje, en la cara, en el rostro, en el acting. Sí siento que faltó ensayos para este tipo de montajes, con este tipo de energía y aprobacias que no salieron. Porque es complejo, no es fácil, esto hay que hacer varios días. Entonces, yo sentí, ok, el desfasaje de energía y todo pudo ir. Porque ahí, como en la aprobacia, hubo como una cosa que yo no entendí, si era la comedia o si no salió. Pero, si eso pasa, hay que asumir, estamos haciendo comedia. Punto. Que nadie nunca se entere. Entonces, eso ya es parte de la Biblia, León, ¿sí? Tenemos que como asumir para poder mimetizar un poco. Realmente, a mí me gustó tu interpretación, a mí me gusta como vos presentás los montajes. Sí, siento que faltó ensayo, que podés mejorar y que puede ser una mejor noche. Vamos, bueno, a ver, León, ¿cuánto? Ahí, 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 3,8. 3,8. Epa. Señor Mesa, su calificación, por favor. Buenas noches, León. ¿Cómo estás? No me quiero extender mucho porque generalmente lo yo no suelo hacer así. No. Pero, ¿por qué te reí, señor? No, 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 perdón, perdón. Ah, bueno, cortito nomás te voy a decir. Concuerdo con los maestros, faltó ensayo, creo, solo eso. Porque después a nivel interpretativo a mí me gustó muchísimo cómo encarnaste, ¿verdad? Y justamente quería expresar eso que es súper liberador usar maquillaje porque dejás de ser vos mismo y te convertís en el personaje que estás encarnando. Y como que te vas, se va de vos tu propia personalidad y encarnar la personalidad justamente de ese personaje que estás encarnando. Bueno, dentro de todo a mí me gustó, fue divertido, pero sí concuerdo con los maestros que faltó un poquito más de precisión y eso debido quizás al ensayo. A ver, vamos. Calificación, por favor. Vamos, León. Es un 3,9. 3,9. Ahí está la calificación. Bien. Bueno, cerramos cuarto jurado, por favor, señor Valiente. 3,68, señor. Muy bien, señor. ¿Cuál es el promedio que se lleva León en esta gran presentación? Toda suma dice que 3,79 se lleva... León, le encantó la presentación, felicitaciones. Vamos. Gracias. Gracias a los jurados también, o al jurado, por las evoluciones. Voy a ir a ver el video y tener en cuenta. Gracias a los maestros, al profe Jorge, a la gente del staff, al profe Marce. Realmente es un desafío la máscara, o sea, el personaje es así enorme. Porque tenés que interpretarle primero al banquero y después al banquero desinhibido. Y yo me tengo que... O sea, es un montón y son las piruetas y es todo. Entonces, es un desafío muy lindo para mí y poder interpretar es un regalo muy grande. Así que muchas gracias y gracias al público.